Cata es mi mejor amiga, pero siempre me está trolleando, siempre se está burlando de mi porque no sé nadar Siempre me está diciendo chaparro, pequeñito y calvo Y hoy me voy a vengar, así que les presento 5 formas de trollear a mi mejor amiga Vamos con el video Primera forma, el robo de diamantes Ok, 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 no hay muros en la costa, no viene Cata por acá, ni viene Cata por allá Entonces eso quiere decir que sigue en la mina Ok, mi trolleo va funcionando, va a salir muy bien Lo bueno es que sea donde Cata anuncia guarda sus diamantes porque he estado pendiente Y ahora que vive en mi casa, pues aún más pendiente de las cosas que hace Ok, eh, trucha, ¿me puedes hacer un favor? Sé que estás viendo la rosa de Guadalupe muy ocupado, pero podrías hacerte aquí así mirando fijamente Y si viene Cata, podrías gritar ¡13-14! ¿Sí? Ok, primo, va, pero no sé para qué esto, pero bueno No, no te preocupes, no te preocupes, está bien, no pasa nada Ok, 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 vamos a ver Según Cata anuncia, sé que tiene una colección de diamantes bastante grandes en esta parte A ver, debajo de la cama será, no creo Debajo de... Oye, espera un segundo, ¿por qué tengo? Un segundo, yo no tenía tantas alfombras ¡Esta alfombra no debería estar aquí! ¿Una alfombra debajo de otra alfombra? Ok ¡Oh, oh, 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 oh! La encontré, Cata anuncia, este cofre yo no le he puesto Así que está llenísimo de diamantes Se los voy a agarrar, obviamente no se los voy a robar Solo le quiero dar un pequeño susto, luego la devolveré A ver, a ver, vamos a poner esto aquí como estaba antes Sin que se dé cuenta Oh, por Dios, no sé, no puede ser, no puedo ponerlo ¡No puedo ponerlo y va a llegar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se va a dar cuenta! Voy yendo, voy yendo ¡Eh, trucha! ¡No ha llegado, Cata, ¿no? ¡No, primo! Y creo que subió el código Ok, ahí no... Creo que ya entró ¿Cómo que ya entró? ¿Dónde está? Sí, no sé, tengo los ojos de lado, primo No puede ser, primo ¡Hola! ¿Cata? ¡Hola! ¿Qué tal tú? ¡Ah, muy bien, Cata, anuncia! La verdad es que muy bien Voy a sentarme por aquí A ver su tele ¿Ah, te vas a sentar? Sí, a ver la tele ¿De dónde llegaste? Voy a comprar algo de mi mochila Sí, agarre unas cuantas cosas ¡Oh! Y ahora que acabas de llegar de la mina Me imagino que tienes un copre secreto El cual poner tus cositas Digo Digo que voy a ver televisión con trucha ¡Dale! ¡Sí! ¡Mi novela ya! Ok Sí, ya empezó mi novela, primo Vamos a ver A ver Oye, primo, le he robado todo lo que te mandes a Cata Para hacer a creer que un ladrón ha venido Y trolearla Pero no sé qué tal salga esto ¡Oh, Dios! ¡Y mis diamantes! ¡Oh, por Dios, primo! Eh, trucha ¿Quién fue que se llevó mis diamantes? ¡Yo lo vi, yo lo vi! ¡Yo lo vi, yo lo vi! ¡Fue trucha! ¡Se lo gastó en un juego de la planificación craft! ¿Cómo? ¿Cómo te escribes? ¡No, no fui yo! ¡Yo estaba aquí tranquilo! ¡No, Cata! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ejame, espérate! ¡Ejame, espérate! ¡Ejame, espérate! ¿Tú sabes? ¿Y por qué no me dio ningún diamante? ¡Oh, rayos! Creo que... Bueno, Cata, no importa ¡Hablame después! ¿Está bien? Se esconde en otro lado, ¿verdad? ¡Sí, nos esconde en otro lado! ¡Búscalos, búscalos! ¿Te gusta algo? ¡No, yo no sé nada! ¡Esto va a salir mal! Segunda forma El cañón a la luna Ok, ok, ok Con todos los diamantes que le robé a Cata Pude comprar todos los artefactos Para terminar este proyecto Para que ese troleo salga perfectamente Ok, solo me hace falta poner este redstone por aquí Por los alrededores Para que todo salga bien Y si esto sale a la perfección Y como lo planeo Cata Anuncia saldrá volando Y conocerá a la luna Un cañón hacia la luna, chicos Este troleo está perfecto Ok, vamos a organizar nuestra palanca por aquí Y una vez le dé la palanca Ya estaría este troleo hecho A ver, a ver Vamos a buscar a Cata Anuncia Creo que está jugando videojuegos Aquí está ¡Vale, dale, dale! ¡Vale a ganar! ¡Vale a ganar! Oye, Cata, perdón por interrumpirte A ver Uy, te quité la switch Espero no hayas perdido en tu juego ¡No, no! ¿Por qué hizo eso? Porque tienes que salir de aquí Eres muy otaku Llevas ya en mi casa Cinco días ¡No! Hay que respirar Mi mamá andaba con mi caballo Roberto ¡Míralo! Está muy bonito tu caballo Roberto Pero no importa, Cata Anuncia Tienes que respirar aire puro Llevas mucho tiempo aquí A ver, sígueme ¡Ah, mira! ¡Muchas flojeras! Tranquila A ver, Cata Anuncia ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué pasaría si se manda algo a la luna? ¡Ah, no! No, pues mira Tengo un proyecto nuevo por aquí A ver, ponte ahí en el medio Quiero enseñarte una cosa ¿Para qué es esto? A ver, ponte ahí Quiero, tengo que enseñarte una cosa ¿Está bien? Ok, ok, ok ¿Te le quiero mostrar? Mira, Cata Anuncia Mírase al cielo Desde la parte de ahí Se puede ver a la luna perfectamente No, no, que mírase al cielo ¡Qué me dejó! ¡Qué me dejó! ¡Qué me dejó el cielo! Ok Un final feliz para todos Y... La pregunta es ¿Cuándo... ¿Cuándo bajará? ¡Ah! Pues ahí bajó Siguiente troleo Tercera forma Un disfraz terrorífico Muy bueno, chicos Ahora sí Me he tardado un montón Conseguiendo esa poción Pero la he conseguido al final Se llama Poción Ugi Como dice ahí Y... Como ustedes creen Y piensan Pues... Me voy a convertir en Ugi Ugi Voy a usar un disfraz Para trolear a Cata Aunque eso sí Le va a dar un infarto Porque Ugi Ugi Es el personaje que más Le tiene miedo a Cata Más le asusta, ¿saben? Entonces me voy a transformar Me la voy a tomar Y esto me va a transformar En 3 2 1 ¡Woohoo! Eh... Bueno, tal vez No era lo que me esperaba Pero soy Ugi Ugi chiquito Pero igual no hay miedo, ¿no? Igual no hay bastante miedo Así que Déjenme un like Si quieren más videitos De Asustando a Cata Anuncia Y déjenme en aquí abajo Ideas para poder trolearla Porque la verdad es que estoy bastante malo En buscar ideas para trolearla Pero está bien A ver Ya siendo Ugi Ugi chiquito Creo que voy a transformar Mi voz también A ver, la voy a cambiar Ugi 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 Oh, qué bonitas flores A lo mejor le podría llevar unas a Juancho Ugi 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 ¿Qué suena? Ugi 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 ¿Cómo que? Vamos a tirarla aquí Ugi 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 ¿Qué? ¡Muerte de susto! ¡Qué condose! ¿Cómo que? Oye ¿Hay Cata? ¿Cata? ¡Cosa fea! ¿Cómo que hay cosa fea? Soy Ugi-Bugi, te voy a comer Y doy mucho terror No, pero ¿por qué? Porque hay un Ugi-Bugi pequeño Eres su hijo, ¿verdad? ¡Te vas a comer! Soy gigante, como que pequeño Soy gigante y te voy a morder Ven aquí, no huyas Te estoy asustando Oye, ¿para dónde? ¡Mira, mamita! ¡Oh, Dios mío! Creo que se va a ir de Latinoamérica ¡Adiós, tringo! ¡Ay, Dios mío, chicos! Creo que escapó De Latinoamérica Se fue Bueno, entró Salió Se fue Entró de Latinoamérica Salió Está adentro ¡Aquí te pego! ¡Aquí te pego! Ahora viene a pegarme A mí esto está muy raro Pero yo mejor me voy Ahí está, chicos Por lo menos su susto se habrá llevado Ahora sí ya me voy Aprovechando el super salto Que me da Ser Ugi-Bugi Y bueno, el tercer troleo Ya ha sido terminado Ahora me está buscando Es que es imbécil ¡Cuarta forma! Ya no eres mi amiga A ver, a ver Según lo que veo Yo creo que estás perfecta, ¿eh? Oye, primo Pero no parezco mujer ¿Pareces como un rap? Que sí, pareces Que te lo juro Que mira, Catanun se está esperando ahí A que yo vaya ¿En serio? Porque le dije que íbamos a tener una cita romántica Pero en realidad de eso le voy a decir Que ya no puedes ser mi amiga Y que tengo una nueva mejor amiga Y ahí entras tú ¿Está bien? Ok, primo Oye, una pregunta Eh, dime ¿Me veo bonita? Sí Te ves hermosa Te ves Pareces una mujer Radiante A ver, dame una vuelta ¡Epa! Mira la más, primo Ya me siento bien, ¿eh? Ay, Dios mío No nos van a creer Bueno, no pasa nada Yo voy a hablar con ella ¿Está bien, trucha? ¡Dale, primo! Hola, Cata ¡Hola! ¿Qué tal? Lo siento por llegar tan tarde, Cata Ah, no te preocupes Suele pasar Sí, suele pasar Pero esta vez hay un motivo Por el cual llego tarde, Cata ¿Qué? No puede ser ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo te explico esto, Cata? Pancho, te noto muy preocupado Dime, ¿qué pasa? Sí, estoy bastante preocupado Sé que habíamos quedado Para tener una cita romántica Los dos aquí Estar juntos Pero, Cata, anuncia Tengo que decirte algo importante ¿Qué? Ya no podemos ser amigos, Cata ¿Qué? Ya no eres mi mejor amiga ¿Por qué me hiciste esto ahora? Porque ya no eres mi mejor amiga ¡Esto de tantos años! ¿Qué te pasa? Y empezó a llover Que ya no eres mi mejor amiga, Cata Y es más Ya mismito viene mi amiga de verdad Para que la veas, ahí viene Mírala ¿Qué? ¡No! ¡Cabrón! ¡Soy yo! ¿Han visto? Es mi amiga ¡Es mi amiga de Juan! ¡Sí! ¡Maria José! ¡Maria José! Pero sí es trucha ¿Qué? ¡No! ¿Verdad que no, María José? ¡No! ¡Tonta! ¡Soy yo, María José! ¿Has visto? Es una conuncia de trucha Es igualita Bueno, porque ya paré de llover Dios mío Que estamos acá Concentrándonos un momento Espera un segundo ¡Déjate! 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 ¡Ya la quité! ¡Déjate! 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 Lo siento mucho Acá te anuncia Suéte con La amiga de trucha ¡Achú! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cállate trucha! ¡Vete! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Una mosca! Oye, ¿será que dice lo que le llevo? No sé, primo Oye, se ve bastante triste Si se lo creyó Yo soy un imbécil Oye, se fue Bueno, primo Ya que estamos así ¿Vamos al cine? ¡What! ¡Cállate trucha! ¡Ya me voy a ir a mi casa! ¿Qué dices? ¡Espérate, primo! ¡Me tienes que decir lindura! ¡No! ¡Me tienes que ir a un cilio! ¡Vete trucha! Quinta forma Estoy muerto Ok, trucha Entonces ya sabes el plan Yo me voy a esconder en la parte de acá Mientras observo todo Y tú la vas a llamar ¿Qué? Y le vas a decir que me atropelló un caballo ¿Está bien? Está bien, primo Pero me va a pagar, ¿verdad? Sí Te voy a pagar lo que tú necesites La cosa es que actúes perfectamente Para que parezca que en serio estoy muerto ¿Está bien? Ok, primo Ya Tengo todo anotado Ok, perfecto Dale A ver si contesta Llámala Marca 3, 3, 3, 5, 5, 1, 1, 2, 2 3, 5, 5, 1, 1, 1, ok Ya está Ya está sonando, primo Ok, ok Ponle el taboz Ponle el taboz Hola, ¿quién es? Preocupado Llora, llora ¡Canta! Llora, llora ¿Qué? No puede ser Macho no atropelló un cabello Y no puede ser Sacado toda la populli ¿Qué? ¿Cómo? Sí, un cabello Y se lo comió ¿Qué? ¿Cómo me hice eso? Me lo esperaba Pero de Juancho Pero Canta Tienes que venir rápido Está hecho puré papi En la iglesia En la iglesia En la iglesia de San Judita Está aquí todo hecho bolita Pobrecito Juancho Mira cómo quedó Pero no puedo volverlo Por último Oye, sí que actúa muy bien, ¿eh? Sí Ya voy para allá Dale, Canta Te espero Oye, ¿se la ha creído o no? Oye, ¿colgaste? ¡No manches, primo! Pobrecita Estaba llorando Pero ¿cómo que San Judas? Es que también dijiste que Me había pasado un cabello por encima Y se me salió la popó ¿Qué dijiste, Trucha? No puedo Sí, pues ¿Dónde más sale? Bueno, también de verdad Bueno, vamos a ver En qué momento llegue Me voy a esconder aquí, ¿ok? A ver cuando llega Sí, sigo Yo estoy atento A ver, ven ahí, ven ¡Ah, está la jajaja! ¡Ja, ja, truchita! ¿Qué se lo están creyendo en serio? No, no Tienes que ver Con tus ojitos Con tus dos ojitos Tienes que ver Cómo quedó Pacho Mira, ven ¡Ay, no! ¡Qué triste! ¿Está dentro de la caja? Sí, ten cuidado Que quedó todo feo Ya de por sí estaba feo Y quedó mucho más ¡Míralo más! ¡No! ¡No! Se tiró encima Pero no quiere verme Ni nada Le daré asco ¡Cuancho! Pobre, mi primito Ojalá te pudiera haber contado Tantas cosas ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? ¡Qué te apreciaba tanto! ¿Qué? ¡Eras el mejor amigo Que podía tener! A ver, cuéntame las cosas ¿Qué cosas me ibas a contar? ¿Qué te anuncia? ¿Qué? Ah, por cierto Sorpresa Era una broma ¿Una broma? ¿De que no estabas muerto? ¡Con eso no se juega! ¡Oh, oye, oye! Yo sé que no se juega Pero es que últimamente Me troleabas mucho Y te estaba burlando De que yo no sabía nadar Y tenía que devolvértela De alguna manera ¡No, ma! Eso sí que es una broma ¡Te vas a enterar De lo que es bueno! ¡Oye, no corro! ¡Plata! ¿Me vas a pagar, verdad? Lo de Juancho Juancho me debe dinero ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Para mí tú estás con pincha O sinvergüenza! ¡Oye! ¡No! ¿Yo qué? ¡Yo ya estoy enojada! ¡Me brincaré algún día! ¡Oh, Dios mío! No, primo Pues ya valimos queso, ¿verdad? Y de bueno ¿Y ahora qué hacemos, trucha? Pues mira, yo me voy a Cancún Con el dinero que me debes, obviamente Ah, sí Te lo voy a pagar Mira, espérame en la entrada Del cine Ya voy Ahí te lo pago Que hay un cajero ¿Está bien? ¡Dale, primo! ¡Ahí lo veo! ¡Dale, espérame ahí! ¡Ay, chicos! Estos troleos La verdad es que algunos Estuvieron pasaditos Pero recuerden Escribirme acá en los comentarios ¿Qué troleos les gustaría Que hicieran un próximo video De 5 formas De trolear a mi mejor amiga? Y ahora a ver Si puedo también conseguir Un boleto a Cancún Antes de que Cata se vengue Me dejen todos un like Ahora mismo Que ya me voy ¡Eh! ¡Hombre, trucha! ¡Pídete dos boletos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!